Envigado, sin duda alguna, es una ciudad que se distingue por la calidad de su gente, por personas intachables que inspiran a la sociedad. Por eso, desde la Administración Municipal de Envigado, invitamos a la comunidad a postular a los merecedores del reconocimiento envigadeño ejemplar 2021. Invitamos a toda la comunidad envigadeña a que postule sus envigadeños ejemplares 2021. Deben traer una carta con todos los datos de esa persona explicándonos por qué merece ser envigadeño ejemplar. Recibimos las postulaciones hasta el 17 de septiembre en el quinto piso del Palacio Municipal, Oficina Asesora de Comunicaciones. Destaquemos juntos la labor de los ciudadanos que trabajan por nuestro territorio. Si conoces algún envigadeño ejemplar, postúlalo teniendo en cuenta las siguientes categorías. Promoción del desarrollo económico y empresarial, liderazgo rural, reconocimiento a la labor artística y cultural, reconocimiento a los logros académicos y científicos, liderazgo ciudadano y comunitario, liderazgo juvenil, reconocimiento a toda una vida, reconocimiento especial a la trayectoria empresarial. Juntos hagamos visibles los conocimientos, experiencias y aportes a la sociedad que hacen que envigado sea el lugar ideal en el que todos podamos sumar. Juntos sumamos por envigado.